Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con la explicación del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 874. En la parte del credo referente a la Iglesia, comenzamos la parte de la explicación de la constitución jerárquica de la Iglesia. Y hoy nos adentramos en una introducción que tiene con el nombre de Razón del Ministerio Eclesial. Vamos, por lo tanto, a explicar cuál es la razón, la razón de ser, ¿no?, de que existan los ministerios eclesiales en la Iglesia. Comenzamos a partir del punto 874 hasta donde tengamos tiempo. Dice así el primer número. El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad. Y aquí se recoge una cita del Concilio Vaticano II de la Constitución Lumen Gentium. Dice así, Cristo el Señor, para dirigir al pueblo de Dios y hacerle progresar siempre, instituyó en su Iglesia diversos ministerios que están ordenados al bien de todo el cuerpo. En efecto, los ministros que posean la potestad, la sagrada potestad, están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios y lleguen a la salvación. Bien, la afirmación aquí central de este punto es que Cristo es la fuente del ministerio. O, dicho de una manera, si queréis decir como más especificada, después dice que Cristo instituyó los ministerios dentro de la Iglesia, según dice el Concilio Vaticano II. Segundo, que Cristo sea la fuente del ministerio, pues esto viene a disipar ciertas deformaciones que a veces se han podido tener, de las cuales ya hicimos referencia cuando hablábamos de cómo Cristo fundó la Iglesia. Decir que Cristo es fuente del ministerio, pues eso disipa a una visión que a veces se tiene, como que Cristo predicó, pues vagamente, el Reino de Dios, que Cristo vino a predicar aquí vagamente los valores del Reino de Dios. Y cuando digo vagamente es como si Cristo no hubiese instituido la Iglesia, ¿no? Como si Él se hubiese dedicado a predicar unos valores, más bien, podríamos decir, en sentido difuso, pero sin concretarlo en caminos concretos. No, no, Jesús no únicamente habló de unos valores, sino que también estableció caminos para llegar a esos valores. Cristo es camino, verdad y vida. Y Cristo no solamente nos habló de una vida hermosa, de una vida eterna, de una vida, pues en ese Reino de Dios Padre, sino que también Cristo es camino. E instituyó la Iglesia y los ministerios eclesiales como camino para esa vida. Es importante esto, porque hoy en día, quizás dentro de esto de que Cristo es camino, verdad y vida, pues se existe mucho, ¿no?, por tendencia, en una espiritualidad un tanto difusa, un tanto etérea, en la que Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo sí es la vida del mundo, pero nos olvidamos de que es el camino, y es la verdad, es decir, es el camino concreto por el que hay que seguir, es el camino y hay que pasar por esa puerta estrecha, por lo cual nos conduce ese camino. Y de esto tendemos más a olvidarnos, tendemos más a olvidarnos, parece que nos resulta más cómodo hablar de Cristo como vida o luz del mundo, pero claro que es un concepto hermosísimo, sí, pero que si no se concreta por qué camino llegar ahí, pues es tan hermoso como difuso. Bien, por eso dice aquí que Cristo instituyó el ministerio de la Iglesia. Cristo no sólo fundó vagamente la Iglesia, sino que instituyó ministerios concretos. Cristo es la fuente de esos ministerios. Y dice que les otorgó, los instituyó otorgándoles autoridad, misión, orientación y finalidad. Habla de estos cuatro, ¿no?, de estas cuatro características en concreto. Le dio autoridad, misión, orientación y finalidad para el bien del cuerpo místico que es la Iglesia. Para bien, lo cual vemos en concreto hasta qué punto Cristo es camino y Cristo es verdad, no solamente Cristo es vida, porque dice que les dio orientación, finalidad, misión, autoridad. Esto nos da una idea de hasta qué punto la Iglesia no se hace a sí misma. Muchas veces, cuando se habla de la Iglesia, pues en círculos, pues en medios de comunicación o en círculos que desconocen un poco el ser íntimo de la Iglesia, y dice, la Iglesia tiene que cambiar en esto, en otro, en lo más allá, y se habla en los términos como si la Iglesia pudiese hacerse a sí misma, como si la Iglesia se hubiese dado a sí misma su ser, su forma, su estructura íntima. La Iglesia no se ha dado a sí mismo su estructura íntima. Cristo, Cristo es, como dice este punto, es la fuente del ministerio. Él instituyó los ministerios dándoles autoridad, dándoles misión, dándoles orientación, dándoles finalidad para el bien del cuerpo místico. Bien, y vayamos al siguiente punto donde se concreta más esto. Es el punto 875. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Hermoso texto, ¿no? Este de San Pablo de los Romanos que se cita aquí. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, para creer hay que oír. Para poder oír hay que predicar y para predicar hay que ser enviados a predicar. La fe entra por el oído, entra por la predicación. Entendida la predicación no sólo como palabras, también entendida como aquello que vemos. Pero bueno, eso forma parte también del espíritu de este texto del que San Pablo está hablando. La fe entra por el oído y por el ojo, porque la predicación no solamente consiste en la palabra sino también en la vida de quien está predicando. La fe entra por el oído y por el ojo. No creo ni mucho menos que sea o que esté esforzando este texto de San Pablo cuando hago esta matización. Pero sí, sea por el oído, sea por el ojo, para creer hay que oír, hay que ver al predicador, para oír hay que predicar y para predicar hay que ser enviado. Hay que ser enviado. Y entonces aquí el catarismo hace una afirmación importantísima. Dice, nadie, ningún individuo ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos el Evangelio. Siempre lo recibimos. De hecho, hay una una figura, ¿no?, en la iglesia que pasa bastante desapercibida que yo creo que esto lo manifiesta, lo visibiliza con mucha claridad. Me refiero a que tradicionalmente en el Vaticano de la Santa Sede en la Casa del Papa hay lo que se llama el predicador de la Casa Pontificia. Allí hay un sacerdote, un religioso que el Papa elige como predicador de la Casa Pontificia y que tiene como misión predicar al Papa. Esa figura es importantísima. ¿Por qué? Pues porque, como dice aquí bien claro, nadie puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Y el Papa aquí le anuncia el Evangelio. Por ejemplo, el predicador de la Casa Pontificia así de claro. Con frecuencia, hablando con nuestros jóvenes pues en confirmación, ¿no? Los jóvenes de confirmación o los jóvenes que se dan en torno de la parroquia, los más jovencitos, los que igual se acercan por primera vez a la iglesia y no la conocen muy desde dentro. A veces hablándoles del sacramento de la confesión, pues con cierta frecuencia yo he observado que cuando se quedan así un poco pensativos, te miran y de repente uno te pregunta oye, ¿y tú con quién te confiesas? Porque a ellos les parece, bueno, pues si yo me confieso con el cura, pues el cura se confesará con Dios, ¿no? Bueno, pues no. Y yo les digo, no, no, yo me confieso con don Manuel o yo me confieso con... Es decir, y creo que es importante que ellos sepan que el sacerdote se confiesa con otro sacerdote. El sacerdote no se predica a sí mismo el Evangelio. Además, yo creo que es que hasta es bueno que eso el pueblo lo sepa. Me parece que a veces es como una especie de, no sé, la forma de proceder que tenemos los sacerdotes, yo creo que deberíamos de, bueno, pues con mayor naturalidad, ¿no?, de demostrar, tampoco vamos a ir por ahí diciéndolo, ¿no?, pero demostrar sin ocultarlo proveros al pueblo pues que el director espiritual de un sacerdote pues es este otro o que el confesor de este sacerdote es este otro sacerdote, etc. Es que eso es bueno, es pedagógico, es pedagógico a los ojos del pueblo para que entiendan que nadie se predica a sí mismo el Evangelio. Nadie se predica a sí mismo, ¿eh? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? En el fondo es volver a repetir una y otra vez aquello de San Agustín, ¿no? Yo para vosotros soy pastor, pero con vosotros soy oveja. Y eso es pues la respuesta que yo a veces le solía darles a los jóvenes cuando hacen esa pregunta, ¿no? No, no, yo me confieso con tal o con cual tú ten en cuenta que aunque yo para ti sea pastor, contigo soy oveja y comparto el ser oveja de Cristo junto contigo al mismo nivel que tú. Por eso este punto que el evangelismo dice nadie puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Ese punto es clave y fundamental. Y continúa, ¿no? Este punto. La fe viene de la predicación. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia sino en virtud de la autoridad de Cristo. No como miembro de la comunidad sino hablando en ella en nombre de Cristo. Vuelvo a insistir, no aquí nadie se da a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. Uno no se da a sí mismo el mandato o la misión de anunciar el Evangelio. Imaginaros por ejemplo que que a alguien se le ocurriese, ¿no? Me voy a ir a evangelizar a determinado sitio y voy a ser pastor de las almas y lo hago porque a mí se me ha ocurrido sin el envío de la iglesia. No he recibido por parte del obispo ni de nadie ningún envío pero yo sencillamente voy allí pues es que esa misión no tendría el fruto debido porque no has recibido la misión y el mandato de Cristo. Todos estamos siendo enviados. El predicador es enviado de Cristo no con autoridad propia sino en virtud de la autoridad de Cristo. ¿Os acordáis de aquel pasaje del Evangelio en el que dice que a la gente le sorprendía la forma de hablar de Cristo porque hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos claro los escribas y los fariseos comentaban leían las escrituras y bueno pues no se atrevían a interpretarlas con autoridad ¿no? Pero Jesús sí Jesús hablaba con autoridad y les llamaba la atención su autoridad. Bien pues esa misma autoridad la autoridad que Cristo recibió del Padre pues en los ministerios eclesiales Cristo la ha dado a aquellos que han sido enviados y hablan con la autoridad propia de Cristo no hablamos con propia autoridad lo cual nos tiene que dar pues una seguridad interior en lo que hacemos a pesar de que podamos tener caracteres pues distintos ¿no? y de que muchas veces los profetas los profetas que son enviados ¿no? en el Antiguo Testamento pues se caracterizan por tener un carácter tímido ahí de mí ¿a dónde iré yo? mira que soy hombre de pocas palabras y el Señor les dice tú ve y diles lo que yo te diga a ti repíteles aquello que yo te envío para decirles y recordarles y no les tengas miedo que si no yo te meteré miedo de ellos el Señor pues envía con su propia autoridad incluso enviando instrumentos que en sí mismos son tímidos o que son de carácter inseguro pero que hablan con la autoridad de Cristo no hablan con la propia autoridad creo que este es un aspecto importantísimo ¿no? y luego matiza el catecismo estos ministros no hablan como miembros de la comunidad o como delegados de la comunidad sino que habla de nombre de Jesucristo sabemos que a diferencia ¿no? pues de esa concepción protestante para nosotros un ministro de Cristo no es un delegado de la comunidad no es un representante de la comunidad es un enviado de Jesucristo es un ministro de Cristo el otro el otro en el fondo si un ministro fuese un delegado de la comunidad pues entonces ciertamente no tendría sus palabras no estarían revestidas de ese poder no tendría esa capacidad de de representar a Jesucristo el sacerdote el ministro no es delegado de una comunidad sino que habla en nombre de ella por eso fijaros también que en la estructura de la iglesia en la estructura de la iglesia pues por ejemplo en las parroquias existen lo que se llaman los consejos parroquiales bien un consejo parroquial pues es una forma digamos colegial también de regir una parroquia de ayudarle al parroco en su tarea de regir la parroquia pero fijaros bien que se trata de un consejo parroquial y la palabra consejo quiere decir que se está dando consejo al parroco para que rija para que rija la parroquia pero no es una asamblea parroquial no es una asamblea en el sentido que allí las cosas se decidan por votos aunque se hagan elecciones no, no es un consejo parroquial porque el sacerdote no es delegado sino que es ministro ministro de Cristo y el sacerdote pues no será nombrado o destituido por los votos de una asamblea parroquial pues no será por mandato del obispo porque sencillamente el ministro de Cristo es enviado suyo y no es delegado de la comunidad seguimos adelante en este punto nadie puede conseguirse a sí mismo la gracia ella debe ser dada y ofrecida eso supone ministros de la gracia autorizados y habilitados por parte de Cristo de él reciben la misión y la facultad el poder sagrado de actuar en persona cristi capitis quiere decir en persona de Cristo cabeza este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen irán por el don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar la tradición de la iglesia lo llama sacramento el ministerio de la iglesia se confiere por medio de un sacramento específico bueno pues aquí se insiste en esto en que la gracia nadie se la da a sí misma la gracia es dada es ofrecida de una manera muy clara tal y como dice la sagrada escritura en ese texto que es pues bello y hermoso abre la boca que te la llene es decir la gracia te es dada tú no te la autoconfieres a ti mismo la gracia te es dada somos mendigos de la gracia de Dios mendigos de su gracia también esto por ejemplo se se visibiliza ¿no? litúrgicamente en muchos detalles por ejemplo cuando vamos a comulgar el sacerdote nos da la comunión la iglesia distribuye la comunión se dice de esa forma es decir la gracia no se es dada abre la boca que te la llene Cristo te es dado de manos de la iglesia la comunión litúrgicamente pues no se no se distribuye con una especie de self service que pues uno pasa por allí se coge el mismo la comunión y se la lleva la boca no se hace así ¿por qué no se hace así? pues para visibilizar esto que dice aquí el catecismo que nadie se confiere a sí mismo la gracia se la autodona sino que es dada es ofrecida desde manos de la iglesia por eso dice que Cristo ha habilitado ha habilitado a unos hombres con un poder sagrado para actuar en persona de Cristo en persona dice en persona de Cristo in persona Christi capi en persona de Cristo cabeza ¿por qué dice aquí lo de Cristo cabeza? porque es que en realidad todos los cristianos por el bautismo actúan en nombre de Cristo en persona Christi todos los bautizados tienen esa característica de que todos actuamos en nombre de Cristo pero los ministros sagrados los sacerdotes tienen una una configuración sacramental que les ayuda que les habilita para actuar en nombre de Cristo pero en cuanto a cabeza del cuerpo místico por eso se dice in persona Christi capitis en ese sentido pues tienen una forma de actuación en nombre de Cristo el sacerdote pues que sí que es esencialmente pues diferente dice que son ministros autorizados habilitados por Cristo de quien reciben la misión y la facultad la misión y la facultad y y dicen finalmente el catecismo y a esto a esto se le llama sacramento o sea sacramento es pues un camino habilitado por Dios a través del cual se nos da la gracia Cristo mismo habilita un camino él mismo dice yo voy a yo mismo voy a procurar un camino por él a través del cual llegue la gracia a ti él mismo confiere capacita habilita a una a unas personas les da ese poder sagrado para hacer llegar la gracia a través de ellas Cristo Cristo mismo nos da el camino él es el camino para llegar al Padre esto tiene aplicaciones muy prácticas en nuestra en nuestro entorno cuántas veces hemos escuchado cosas como bueno yo ya me confieso yo con Dios por mi cuenta dice hombre parece que tú mismo eres el camino para llegar al Padre o no sé o para ti no sé como que no no hacía falta eso de que Cristo mismo instituyese un camino dice una facultad del perdón de los pecados y la otorgase cuando alguien dice yo mismo confieso con el Padre aparte de que caemos en en tremendas contradicciones en esa mentalidad pero cuando alguien te viene diciendo yo ya me confieso con Dios a veces uno dice bueno y por qué no te bautizas tú mismo con Dios porque a ver por qué si eres capaz de suplirte tú por tu cuenta unos sacramentos y otros y otros no bueno pues cógete tú mismo y ponte debajo del grifo y ya te hago la cabeza de la misma manera se le podría responder tal cosa es decir aquí los sacramentos no son sacramentos pues eso no digamos que por elección no como quien va al supermercado y elige este sí y el otro y el otro no no si es que los sacramentos no son el camino que el Padre ha abierto a través de Cristo para llegar a nosotros creo que por lo tanto tenemos que entender las cosas en su raíz no se trata de que a mí me gusta más este sacramento o me gusta más el otro pero es que hay que entender que la la estructura básica de un sacramento es decir la forma en la que Dios ha querido llegar a nosotros ha sido la forma sacramental y la forma sacramental es la forma en la que Dios elige una mediación humana para que sea camino objetivo camino seguro a través del cual su gracia llega a nosotros quien soy yo para decirle a Dios como tiene que hacer las cosas quien soy yo para decirle mira es que esto a mí no me gusta el bautismo si me gusta porque es un poco más simpático pero la confesión me gusta menos casi la confesión me la busco yo por mi cuenta y el bautismo como lo instituyo jesucristo pero quien soy yo para constituirme en camino el camino me ha sido dado la gracia me ha sido conferida y lo propio de la gracia es recibirla humildemente y con pena gratitud la gracia se recibe pues eso pues un mendigo los que somos mendigos de la gracia estaremos eternamente agradecidos y no se nos ocurriría empezar a cuestionar pues eso tú imagínate que a un mendigo le dan un billete un billete de 100 euros y el mendigo le dice a quien ha dado ese billete dice es que este billete está un poco arrugado no me gusta pero hombre si le está dando gratuitamente le está dando pues así hacemos nosotros a veces que resulta que hemos recibido por puro don y por pura gracia los medios de salvación y empezamos a cuestionarlos o a decir este este no me gusta este si no se que este a mi no se me cae más simpático un sacramento que el otro parece como que nos constituimos en camino en vez de recibir a Cristo como el camino a través del cual nos viene su gracia a nosotros bien vamos a hacer un pequeño alto después que hemos terminado el comentario del punto 875 y continuamos enseguida continuamos con el punto 876 el carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental en efecto enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad los ministros son verdaderamente esclavos de Cristo la imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de esclavo como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son perdón como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos sino de Cristo que se las ha confiado para nosotros ellos se harán libremente esclavos de todos dice que el carácter de servicio de servicio está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental sabéis que la misma palabra jerarquía que es una palabra de raíz pues griega traducida pues a nuestro a nuestro lenguaje castellano significa servicio la jerarquía es servicio y y la máxima autoridad pues en la iglesia pues que que es la del papa es el máximo servidor de todos como los últimos papas santos nos lo han demostrado con sus vidas con su forma de proceder Cristo limpiando los pies después de la última cena al colegio de los apóstoles y un Pedro que no entendía ese signo y que Jesús casi le obliga a aceptarlo pues recibe una lección si yo que soy el maestro pues hago esto con vosotros lo mismo vosotros debéis de ejercer estos unos con otros es por lo tanto una escuela de la de Jesús una escuela de explicación de en qué se traduce ese ministerio porque claro cuando hablamos de que Cristo ha habilitado a unos hombres sacramentalmente no les ha habilitado y les ha dado un poder sagrado etcétera bueno pues claro uno escucha esas palabras y hay que reconocer que esas palabras si no fuesen llevadas a cabo según el espíritu de Cristo pues podrían dar pie a la constitución de una especie de casta pues de una casta en la que uno viviese no sé pues por encima por encima de todo el mundo tranquilo seguro de sí mismo viviendo de una manera sirviéndose ¿no? de ese poder otorgado de Cristo para vivir más cómodo ese peligro existe ese peligro ha existido ese peligro existe que esa autoridad conferida por Cristo sea mal utilizada para que uno se sienta seguro de esa especie de casta en la que se constituye como sacerdote y se sienta como viviendo aparte cómodamente un poco pues eso respaldado por esa autoridad que Cristo le dio y bueno si eso si eso fuese así estaríamos pervirtiendo pervirtiendo la autoridad dada por Cristo sería como recibir un don para no utilizarlo ¿no? para la finalidad para la que Cristo Dios nos dio ese don aquí se nos recuerda en Romanos 1 capítulo 1 como comienza la carta de Romanos dice Pablo siervo de Cristo Jesús apóstol por vocación escogido para el Evangelio de Dios o sea lo primero como ha sido escogido por el Evangelio por vocaciones siervo de Cristo Jesús el ministro es siervo es esclavo y esclavo por vocación esclavo libremente como al igual que Jesús que siendo de condición divina no hizo hablar de su categoría de Dios sino que sino que adquirió voluntariamente esa condición de esclavo también el sacerdote al aceptar esa elección de Cristo se despoja de ciertas pues bueno pues autonomías y seguridades que que podría tener en el mundo para hacerse esclavo esclavo de todos por lo tanto hay mucho que purificar ¿no? por nosotros por parte de los sacerdotes de de todo lo que no sea esto evidentemente este es un ideal el que pues al que tenemos que aspirar y que nuestros pecados personales pues bueno pues lo suelen a veces lo suelen pues un poco ennegrecer va a ser un tanto como un ideal que luego lo dejamos un poco en la mitad esa especie de concepción popular que existe entre nosotros vives como un cura vives como un cura se dice ¿no? bueno pues puede tener yo creo que esa frase puede tener bastante de ignorancia también de lo que es la vida de un sacerdote puede tener bastante de ignorancia pero también vamos a ser sinceros puede tener también puede ser también reflejo reflejo de que de que nosotros no hemos sido ¿no? pues imágenes o sea no hemos hecho de nuestra vida una imagen verdadera de lo que Cristo ha querido que seamos los sacerdotes esclavos esclavos por amor a Cristo y por misión de Cristo a los demás hacia los demás esclavos por amor ¿no? dados el servicio hacia todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia esa frase de vives como un cura pues bueno por una parte tendrá algo de injusto pero tenemos que reconocer también que es un reto de purificación de nuestra vida porque si uno lee la vida del santo cura de Ars el patrono mundial del clero o si lee la vida de San Juan de Ávila el patrono del clero español desde luego a nadie se le ocurriría decir vives como un cura porque uno lee sus vidas que por cierto os las aconsejo vivamente ¿no? quien pueda leer estas vidas del santo cura de Ars y de San Juan de Ávila y creo que uno lee estas vidas y se queda impresionado de lo que es una vida en la que uno parece que está como expropiado expropiado de sí mismo o sea él no es dueño no es dueño de sí mismo parece que celebra la Eucaristía celebra la Eucaristía y ese dar a Cristo pues como alimento del pueblo lo traduce luego en darse él mismo ¿no? en ser comido él por el ministerio sacerdotal en no tener tiempo para sí mismo en no tener bueno pues digamos planes para sí mismo en no tener ni dinero ni propiedades para sí mismo en ser totalmente de Cristo para los demás en ser alimento en ser también pan para el alimento del pueblo una de las vidas de los curas ¿no? del cura de Ars y de San Juan de Ávila de los líderes nuestros patronos nuestros modelos y de una realización impresionante ¿no? de este ideal por lo tanto tenemos que purificarnos ¿no? ¿para qué? para que esa potestad que Cristo nos ha dado sea siempre una potestad traducida en el servicio traducida en esa especie de expropiación de nosotros mismos al servicio de los demás no nos poseemos en propiedad sino que estamos elegidos por Cristo al servicio de los demás por eso la jerarquía es servicio y no es otra cosa ya sabemos que el mundo no lo entiende así el mundo ve otra cosa ve otra cosa pero vamos a ver las cosas con los ojos de Jesucristo aquí se se hace referencia a un texto muy hermoso Primera Colosenses capítulo 9 versículo 19 dice efectivamente siendo libre de todos me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda siendo libre de todos me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda parece como una traducción concreta de cómo de cómo vivir este diálogo de Jesucristo permítaseme hacer una referencia ¿no? a quien fue parroco de un servidor cuando yo era pequeñito allí en San Sebastián y el parroco de nuestra parroquia de San Juan Bautista de los Ángeles Custodios de San Sebastián Don Juanito falleció la comunidad parroquial quiso poner precisamente este versículo de San Pablo allí en la pared de la iglesia que ahora ya está está derribada pero quise poner este este versículo del evangelio como memoria de un sacerdote y decía me he hecho todo a todos para ganar a los que más pueda para ganar a algunos aunque fuere pues ya está es muy hermoso que una comunidad parroquial recuerde a un sacerdote con este versículo porque dice mucho de él dice mucho de él dice por una parte siendo libre de todos porque claro estar al servicio de todos supone tener que no atarte a nadie una primera cosa que tiene que hacer el sacerdote es no estar atado a nadie no ser el capellán personal de alguien un poco que le tiene demasiado absorbido o sea a veces una primera cosa que tiene que hacer un sacerdote para poder llevar a cabo esta 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 función o esta vocación de ser servidor de todos es también guardar las debidas distancias hacia quien le quiere poseer poseer poniéndolo únicamente a su servicio y apartándole de lo que tiene que ser estar al servicio de todo el mundo el sacerdote el sacerdote para poder ser servidor de todos tiene también que ejercitar a veces pues un un ejercicio de ser libre libre de 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 bueno pues de estar demasiado cómodo en un sitio o de estar demasiado poseído por una persona una familia lo que fuere fijaros de como hay un pasaje en el evangelio en el cual pues los apóstoles le buscan a Jesús que estaba rezando en el monte y le dicen Jesús todo el mundo te busca donde estabas y le dice bueno tenemos que ir a otro lugar no nos podemos quedar aquí es decir Jesús no no permite ser poseído por nadie en concreto él está al servicio de todos estar al servicio de todos es en primer lugar no permitir no pues que el sacerdote sea propiedad personal de nadie es ministro de Cristo para todos y luego dice me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda y hacerse esclavo de todos hacerse todo para todos no como dice San Pablo me he hecho todo para todos creo que es una imagen muy hermosa de también de que manera el sacerdote el ministro de Cristo lleva a cabo este este servicio hacerse todo para todos hacerse todo para todos pues es tanto como decir bueno que un sacerdote sabe adaptarse al ambiente que está evangelizando debe de saber hacerlo y un sacerdote pues cuando está bueno pues con la gente más intelectual pongamos por caso con la gente más intelectual de su parroquia pues debe de hacerlo de forma que que sus sacerdotes se sientan a gusto con ese sacerdote que sabe ponerse a su nivel y hablar con ellos a su nivel intelectual y cuando el sacerdote está con la gente más sencilla pues deben de sentirse a gusto y cómodos con un sacerdote que no les habla con unos términos muy teológicos y muy complicados sino que se pone a su lenguaje sencillo hablando con ellos y cuando un sacerdote está con los pobres está comiendo compartiendo su pobre mesa pues deben de sentirse muy cómodos con él porque ven que el sacerdote pues comparte sin ningún tipo de miramiento su comida pobre o su forma de vida pues de menos podríamos decir pues de menos miramientos o menos refinamientos en la forma de vivir y cuando el sacerdote está con los niños en el campamento pues también se hace un niño y juega con los niños como niño y cuando está con los ancianos pues debe de coger pues esa capacidad de comunicación con el anciano haciéndose también yo diría espectador admirado ¿no? de la ancianidad hacerse todo para todos es esto hacerse todo para todos el sacerdote no es propiedad personal de nadie es de Cristo y es para todos creo que este es un un grandón que tenemos que pedir para nuestros sacerdotes Cristo el mismo que cuando le encontraron se había perdido en el templo y su madre María y José fueron a buscarle y le encontraron en medio de los sabios del templo y estaban admirados porque decían y este niño con que inteligencia responde y estaba Jesús allí Jesús un niño estaba discutiendo con los doctores la interpretación de la ley del antiguo testamento Jesús en aquel lugar habló en ese nivel ¿no? aun siendo niño con los doctores sin embargo Jesús con la gente sencilla les hablaba de la vid y los sarmientos les hablaba de el trigo y la cizaña les hablaba con otros términos sencillos porque Jesús se hacía todo a todos se hacía todo a todos esa es la condición sacerdotal propia de no quien dice bueno pues el que quiera el que quiera entenderme que no sé que que haga un cursillo que estudie y que venga a mí a entenderme no tenía yo un un profesor de esos que que te dejan marcadas en muchas en muchas cosas ¿no? que decía quien verdaderamente es sabio es capaz de decir cosas muy elevadas en palabras muy sencillas la verdadera sabiduría de Dios puede ser traducida en formas muy sencillas cuando cuando alguien viene diciendo es que esto es muy es una cosa muy elevada y no te la puedo explicar ese no es un buen pastor ¿eh? no ha recibido ese don ese don de Cristo de hacerse todo a todos por eso vamos a quedarnos con esta frase que creo que es maravillosa la más maravillosa de San Pablo primera Corintios capítulo 9 versículo 19 efectivamente siendo libre de todos o sea sin atarse a nadie me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más pueda y a veces eso supone fijaros sus problemas cuando uno tiene que ser servidor de todos sin atarse a nadie pues claro parece que también igual nadie se queda contento porque uno quisiera poseerle más otro quisiera que viviese más para aquí a veces ser servidor de todos sin atarse a nadie también conlleva por parte del ministro de Cristo pues dejar un poco insatisfecha a todo el mundo vamos a ser claros también que esto también es una consecuencia bastante lógica a veces el ministro es incomprendido porque ser servidor de todos sin atarse a nadie pues eso conlleva ya sabemos como somos así de posesivos a veces y tenemos esa falta de comprensión pues uno mira únicamente por lo suyo y diría pues podría podría dedicarse más a lo mío hombre podría dedicarse más a lo tuyo pero es que no estás tú solo aquí y también creo que nos tenemos que comprender comprender esta misión de servicio universal y no particular que tiene sacerdote al servicio de toda la comunidad bien lo dejamos aquí hemos tenido tiempo para comentar estos tres primeros puntos del 874 al 876 en los que se habla de la razón del ministerio eclesial continuaremos Dios mediante a partir del punto 877 y damos paso ahora a las llamadas de los oyentes para formular vuestras preguntas o hacer también vuestras aportaciones podéis hacerlo llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700 buenos días con quien hablamos buenos días padre José Ignacio soy José de Madrid de acuerdo con que no puede confesarse un asimismo ni opusarse de asimismo ni darse gastronomía de asimismo ni ordenarse sacerdotes tampoco pero quería que me apelarás una cosa ¿qué pasa con el matrimonio nuestro matrimonio católico en el cual los contradientes son los que se casan a diferencia del matrimonio civil e incluso matrimonios protestantes ahí no casa sacerdotes sacerdotes preside oficia pero quienes se casan son los contrarientes de acuerdo con el consentimiento que no es el consentimiento si anunciado vale para una posible inmunidad que los tribunales eclesiásticos se derrotan de acuerdo muy bien le contesto brevemente vamos a ver es cierto en el sacramento del matrimonio no es el sacerdote el ministro el sacerdote el que preside mejor dicho no es el que el celebrante sino que son los propios contrayentes los que los que están en ese en ese caso siendo ministros de ese sacramento pero el hecho de que ese sacramento tenga esa particularidad que el sacerdote en sí es testigo es testigo eso no quiere decir pues que no sea un sacramento dado por medio de la iglesia en ese caso ellos están de alguna manera el sacerdote siendo testigo está también con ello recordando que es a través de la iglesia como don como sacramento por los que esos contrayentes pueden estarse casando aunque en ese caso el sacerdote lo haga como testigo pero es testigo de una iglesia en la cual se están casando o sea ahí la iglesia también es mediadora y es sacramento aunque sea de otra forma distinta adelante vamos paso al siguiente oyente buenos días pues de nuevo yo creo que nos impulsan su clase pues primero gracias a Dios por el regalo del don del sacerdocio y en segundo lugar pues gracias a los sacerdotes por su sí y es importantísimo porque nos ha quedado clarísimo una vez más que si no fuera por el sacerdote que nos representa y nos trae a Jesús esa doctrina no lo conoceríamos y nos lleva a pensar que hay que orar incesantemente cada vez más y más porque haya mucha abundancia de santos y sabios sacerdotes que en algunas ocasiones pues cuando lo lo dices o lo pides en nombre del seminario tal y si hay importantísimas cosas que pedir importantes digo pero bueno vamos a hacer una escala de valores sin el sacerdote no seríamos nada nadie es Jesucristo el que se muestra ante nosotros entonces pues que no sé que sea un impulso nuevo para que todos una vez más intensificamos nuestra acción nuestro agradecimiento nuestro amor a Dios y al sacerdote así es muchas gracias muchas gracias padre por mi intervención pues me estaba recorrando al aviento cuando hablaba de que recientemente tenía una conversación con un joven y él me decía bueno yo es que te voy a decir José Ignacio yo es que yo creo yo creo en Jesús pero pero no creo en la iglesia no creo en las curas y le decía yo mira tú sigue caminando por ese camino de fe pero te voy a hacer una pregunta tú creerías en Jesús tú podrías ahora decir como has dicho que crees en Jesús si no hubiese sido por un misterio de predicación predicación que desde joven desde hace dos mil años ¿no? habló de Jesús tú ahora hubieses perdido la memoria de Jesús si no hubiese sido por el sacerdocio que durante dos mil años ha mantenido viva esa memoria y presente a Cristo recuerdo haberle dicho eso al joven y recuerdo bueno pues oremos por él pero recuerdo que se quedó con los ojos abiertos como platos como diciendo bueno pues es que es verdad yo no podría decir ahora mismo creo en Jesús si no sería porque el sacerdocio ha estado siendo predicador de Cristo durante dos mil años bien adelante ¿con quién hablamos? Sí, soy Santiago a ver Diego buenos días llamo a todos de Madrid enhorabuena por su programa mire Padre yo quiero hacer una pregunta o una o si usted me lo pueda afirmar o confirmar o una aportación como usted lo vea mire yo llevo escuchando Radio María desde 10 o 15 años vamos desde que empezó desde el principio y escuchaba las catequeses del Padre Julio Sáenz que siempre despedía de programa con la frase sed fieles a Jesucristo el hijo de María dirigen seréis felices y usted se despide diciendo alabándose a Jesucristo mire nosotros no le vemos lo escuchamos pero a mí me gustaría y usted confirme si es posible que de igual manera que cuando en Roma el Santo Padre después de una oración nos da la bendición haciendo la señal de la cruz de misma manera que cuando termino la misa nos da la bendición por decir en paz haciendo la señal de la cruz usted cuando nos dice alabándose a Jesucristo quisiera saber si usted delante del micrófono aunque no lo veamos usted está en su estudio nos da un poco para que nos ilumine la gracia del señor la señora de la cruz nada más padre yo antes escuchaba a otras emisoras de radio y la buena noticia la tengo ahora no otras noticias la buena noticia la tengo ahora nada más padre muchas gracias por todo bueno pues la verdad es que a esto se llama a esto se llama una llamada una llamada de las que realmente nos iluminan pues para serle sincero al oyente pues no no había pensado jamás en en dar en impartir esa bendición cuando finalmente nos me despido ¿no? o como el Padre Julio no sé si lo haría francamente pues se despedía también con esa invocación de alabanza pero bueno creo que pues esta esta llamada del oyente me va a servir para hacerlo sin duda alguna para hacerlo recuerdo haber leído vidas varias vidas de santos en las que ellos incluso en sus noches orantes se asomaban a sus ventanas y bendecían a la población bendecían a la población que incluso dormía y la bendición del sacerdote pues es algo que también en medio de estas secularizaciones se está perdiendo mucho ¿no? y creo verdaderamente que bueno pues que es una buena ayuda y yo bueno pues me comprometo delante de todos los oyentes cuando nos despidamos con ese alabado sea Jesucristo ¿no? pues impartir una bendición para toda la audiencia bendición que quiere decir que que la la no solamente es una bendición ascendente sino también es descendente alabamos a Jesucristo y Él y Él responde a esa alabanza con la señal de la cruz le alabamos a Él y Él nos bendice Él nos responde con su bendición bueno adelante damos paso al siguiente oyente buenos días quería preguntarle si es lícito elegir el que quieres confesar ¿no? de la misma forma que uno elege el director espiritual por cercanía o por que te pueda aportar más ¿no? de acuerdo pues mira te contesto por la radio le das un beso a ese niño que se escucha por ahí de nuestra parte pues mira vamos a ver pues sí es lícito es lícito la iglesia también nos nos permite pues el poder elegir un confesor y poder también tener libertad libertad en la elección de ese confesor hombre yo pienso que también es bueno que también tengamos una cierta libertad de apego o sea es decir también que ejerzamos el desapego si por ejemplo uno tiene una cierta necesidad de confesarse ¿no? y por el hecho de que ese confesor habitual no está a mano pues creo que no es bueno ¿no? que esté sin acercarse al sacramento de la confesión porque tal persona en concreto pues que es con la que tiene más facilidad etcétera pues no esté a mano creo que es bueno también que de vez en cuando nos ejerzamos pues en la libertad de confesarnos con esa derrote con la que nos tocase ¿eh? bueno y entonces yo diría que sencillamente lo bueno lo bueno es si puede ser bueno hasta a veces ligar un poco la confesión con la dirección espiritual que a veces a la dirección espiritual se va llegando poco a poco por una confesión más profunda ¿eh? a través de una confesión hecha con más detalle y más profundidad poco a poco se va desembocando en una en una en una dirección espiritual implícita que luego pasa a ser casi casi explícita pero yo diría que que sí que es bueno que alguien también elija un confesor personal porque eso también le permite tener más conocimiento de sus de sus pecados de sus circunstancias le puede aconsejar con mayor con mayor precisión le puede también dar unos consejos más apropiados para él creo que ese es el consejo que había que decirle sí es bueno tener un confesor aunque también hay que tener libertad para confesarse como a veces se suele decir así popularmente ¿no? con el padre topete ¿eh? que sabéis que el padre topete es aquel con el cual no se topa ¿eh? pues suele ser también bueno ejercer esa fe de que sea quien sea el sacerdote pues es ministro de Cristo para nosotros pues muy bien impartiendo la bendición hacia toda la audiencia nos despedimos diciendo alabado sea Jesucristo